¿Estamos listos? El Toxijuez ¿No es capitón partido? Es la primera vez Hay gente que me dice que dije el relato y me dije a pinta No, mentira, no crea eso Esta es mi primera vez No pito faltica, me gusta que se juegue mucho Dice así Elige usted, fíjate Saca, muy bien, éxito muchachos, divertido del juego, vamos Vamos Lleva, lleva, lleva Cerca, Lurie Más rápido Juegue, juegue, juegue Todo legal Sí, sí Saca la pelota y después lo golpeas Le gana bien, le gana bien, juegue Ahí, el pegazo acá atrás Suena sensible Suena sensible, papá Juego con eso, es para amarilla Amarilla número 6 ¿Va a jugar? Sí, sí ¿Por qué? Sí, amonestación No, 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 no ¿Es tarjeta? ¿Por eso? Si ahí jugó ¿Estás amonestado? ¿Ya lo amonesté? Sí Ya había pasado el proceso disciplinario ¿Nadie te diciendo nada? O sea, si amonestó O sea, es conservador No necesariamente Está bien Está bien Está bien Está bien Aro Es un ataque prometedor, monstruo Amigo Amarilla Amarilla Venga Dale, dale, dale Dale, dale Juegue Vamos arriba No pasa nada, papá Vamos Juegue, juegue Juegue Todo balón hasta ahora Sigue jugando Sigue jugando, papá Vamos Se me descargó el cononómetro ¿Qué tal el debut de Eduardo Luis Como árbitro? Oh, muy bueno, muy bueno Hay que irlo para la A Creo que el partido lo dirigió correctamente Ese sí es como las alchipapitas completas, juegue Es un personaje Del 1 al 10 ¿Con cuánto calificó Eduardo Luis? Un 8 Porque tuvo unas fallitas ahí El 8 Un 8 le regalo a él Un 7 y medio Bueno, profe Hoy Debut de Eduardo Luis como árbitro central Usted en su experiencia ¿Qué tal? Más o menos Está como pesado Mira, profe Muchas gracias ¿Todo bien? No bien, muy bien La verdad que le fue muy bien No, muy bien Muy bien La verdad 100 puntos 10 puntos de Cali 10 puntos Ya está papita profesional Sí, sí Por favor Viste como Guillermo Roldán Viste como Guillermo Roldán Hay que saber correr la cancha Eso no hay que matar Si correr como un loquito No hay que hacer la de Wilmar Mira Lo normal, ¿viste? Un placer, hermano Además que Estar en su debut Como en cancha No, es un honor Y un buen árbitro Sí El canchero Un par de tarjetas Un solo reclamo Para ahí Importante El resto Los de su equipo Muy chilloncitos Pensé que era más difícil Sobre todo porque Era mi primera vez Ya vieron que Lo que dice en el show Lo aplica en la cancha Y estudié No, es que yo estudié Es que yo estudié Pues, no es que Arbitro empírico No, señor Bueno, señor Usted en el set Califíquenlo No, no